Entre los asistentes se contaban varias autoridades municipales que departieron con los alumnos y monitores. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, explicó que esta actividad parte de una demanda de los mismos alumnos que les habían trasladado, que querían ir a la finca La Alcaidesa, un recurso que se tiene en el municipio pero que muchos vecinos aún desconocen. Pues una convivencia con los alumnos, con las alumnas de la Universidad Popular, que ha sido a petición de ellas, que ya hace unos meses cuando visitaba en la inauguración de este nuevo curso de la Universidad Popular, las que nos proponían el conocer todos esos recursos que tiene el ayuntamiento y que muchas sanroqueñas y muchos sanroqueños no conocen, como por ejemplo, es esta finca de La Alcaidesa. Y se ha programado una actividad en consonancia con los monitores, con los dirigentes de la Universidad Popular, con los funcionarios y creo que a pesar de ese mal tiempo que hoy nos ha aparecido, ese día con un poco de lluvia, pues tenemos a más de 200 personas aquí reunidas en esta finca, con actividades de senderismo, con otro tipo de actividades y sobre todo compartiendo momentos de ocio y momentos de convivencia para que se siga uniendo el municipio. Hay muchos vecinos de las barriadas, vecinos de la ciudad y espero que toda la jornada transcurra con la misma normalidad que llevamos este mediodía. Por su parte, el teniente alcalde delegado de la Universidad Popular, Juan José Puerta, agradeció la colaboración de la empresa que gestiona la finca La Alcaidesa y de la que se encarga de los monitores de la UP. Disfrutando de esta sexta convivencia que realiza la Universidad Popular, este año en un enclave inmejorable como es la finca La Alcaidesa, porque hemos decidido que tenemos que potenciar y fomentar que los sanroqueños conozcan estas instalaciones, este enclave medioambiental que es inmejorable, como decía antes. Y pasando un día agradable, la compañía de numerosos alumnos de la Universidad Popular, era un reto que nos marcamos desde el principio de la legislatura de este equipo de gobierno, recuperar las diferentes actividades que se venían desarrollando año tras año y que el anterior equipo de gobierno no había apostado en estas diferentes actividades de convivencia y lo hemos puesto en marcha, pese a las dificultades económicas, también hay que decir que los recursos económicos que aporta el ayuntamiento en este caso son cero. Esto es todo con la colaboración, como no, del gerente que lleva la explotación de la finca La Alcaidesa, que ha colaborado codo con codo para que fuera posible esta convivencia, como no, también a la empresa que realiza la contratación de los monitores de la Universidad Popular, como es EDUCA, que ha colaborado poniendo a disposición lo que es el arroz para todos los alumnos y monitores. Y como decía antes, paso a paso la Universidad Popular va recuperando aquellas actividades que nunca debieron perderse. El día no ha acompañado lo suficiente, pero dentro de lo que cabe, gran afluencia de alumnos y de monitores. Por otro lado, la Universidad Popular organiza un viaje cultural a Málaga para el próximo 20 de abril. Incluye la visita a la colección permanente y temporal de los museos Picasso, Carmentissen de Málaga y a la Catedral. En el precio de 14 euros se incluyen tanto el autobús como las entradas a dichos museos.